Ah, él lo admitió, él dice que es por estar de sinvergüenza, lo admitió un joven ahí llamado Anthony Valdés, conocido como Antonio, está acusado ahí de llevarse esa motocicleta de un centro comercial allá en Villarriba. Dijo a los representantes ahí, a la prensa, ay, que él cometió ese pequeño delito por estar de sinvergüenza. El imputado de 21 años de edad también afirmó que es una persona honesta y trabajadora, pero que por estar de sinvergüenza, esa motocicleta se le veía tan bonita ahí, que no tuvo más remedio, que los ojos se le reventaban con ese colorcito de esa motocicleta, pero que él es un hombre trabajador y que nada, que fue algo, una sinvergüencería del momento. Según el informe policial, Valdés habría aprovechado un descuido del propietario y fuíquiti, ahí se llevó la motocicleta y la vendió en 4 mil pesos, oiga bien, oiga, pero era desesperado que estaba, a una persona en agua se la vendió. Ay, Anthony, tú serás sometido entonces a la acción de la justicia en las próximas horas. Se lo llevaron, pobre Anthony. Se me metió una sinvergüencería. Yo soy un hombre serio. ¿Ustedes han escuchado de la roba de todos? No, este hombre me conoce y sabe que yo lo que cometí fue un pequeño delito, pues ustedes es sinvergüenza. Yo soy un hombre trabajador y no me gusta la cámara. Y ya lo metió.